En realidad, el Ejecutivo ya viene manejando un proyecto de transporte urbano porque se termina la concesión el 31 de julio con el Berra, que era un concesionario privado. Entonces, la decisión del Ejecutivo es retomar y hacer, digamos, el transporte urbano, manejarlo desde el municipio con empleados municipales y no volverlo a concesionar. Con lo cual, la idea es comprar dos colectivos para hacer un mejor servicio que con solo uno y trabajarlo desde el municipio. Nosotros no sabíamos que el PJ tenía un proyecto, estaba manejando un proyecto, con lo cual lo supimos cuando entró el miércoles pasado, a lo cual la decisión es trabajarlo en conjunto y ver si se pueden adaptar ambos proyectos como para que podamos hacerlo en conjunto, ¿no es cierto? ¿Las gestiones del Ejecutivo para la compra de las unidades ya estaban avanzadas? Están trabajando en eso, están averiguando, porque la realidad es que, bueno, fue una decisión al terminarse la concesión, se empezó a evaluar qué posibilidad había, concesionarlo a otro, tomarlo nosotros. Entonces, al decidir el Ejecutivo, como hay personal dentro del municipio que uno va a reubicar, está esa posibilidad, que significaría menos gasto, digamos, y tuvimos buena experiencia al retomar nosotros el tema del riego, por ejemplo, que fue una buena decisión hacerlo a través del municipio, la gente está conforme, y es más barato también, entonces con ese mismo criterio se va a trabajar en el tema del transporte urbano. Ya se está empezando a averiguar qué posibilidades hay de comprar dos colectivos, para que sea mejor que con uno solo, porque realmente es poco. ¿Y ustedes van a trabajar en conjunto entonces con el proyecto que presentó el PJ y que tenían ustedes propios? Vamos a evaluar el proyecto del PJ, nos parece importante trabajar en conjunto, hasta ahora el Consejo lo ha venido haciendo así, entonces nos parece importante sumar. Nosotros vamos a involucrarnos, que el PJ nos explique en las reuniones de comisión en qué se basa su proyecto, más allá de que nosotros lo leamos y lo estudiemos, y vemos si se puede coordinar con el nuestro. ¡Gracias!